¡¡Ahora lo que pasa a que es el mundo! ¡Ahora lo que pasa a que es el mundo! ¡Ahora lo que pasa a que es el mundo! ¡Ahora lo que pasa a que es el mundo! ¡Ahora lo que pasa a que es el mundo! ¡Ahora! Palabra de Dios en el libro de Ezequiel, repito, capítulo 36, verso 27. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, igualdéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer. Aleluya, cierra tus ojos, y vamos a decirle al Espíritu Santo que hable a nuestra vida, que manifieste su poder. Aleluya, que Él tiene para hacer todas las cosas. Gloria a Dios, que nosotros posiblemente no logramos imaginar. Este es el poder que tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo recibir este poder sobre todas las cosas? Vamos a dar gracias primero a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de leer en este hermoso momento. Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando de manera en especial y de manera poderosa. Padre celestial, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo lo que se quiera levantar en contra de esta palabra, de lo que vamos a hablar. Te pido, poderoso Espíritu Santo, ya que vamos a hablar de ti, tú te manifiestes con poder y gloria. Padre, prometo, Dios mío, darte la gloria. Dios, en este video, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que estén listos, mis amados, y que busquen apunte, ya que no vamos a hablar cualquier tema. Podemos posiblemente en algún momento hablar de demonios, hablar como operan y todas estas cosas, pero es muy importante que nosotros podamos hablar del Espíritu Santo, del poder que tiene, que es mucho más fuerte. Miren, mis amados, principalmente en Hechos, gloria a Dios, se habla acerca del Espíritu Santo y de quiénes recibían el Espíritu Santo y cómo lo recibían y las manifestaciones que después de ahí ellos podían hacer. Gloria a Dios. Después de los discípulos recibir el Espíritu Santo, podemos leer en el libro de los Hechos que después de ahí, aleluya, se manifiesta un poder tan grande que los enfermos se levantan, los paralíticos, se convierten muchísimas personas y empiezan a pasar ciertos acontecimientos donde las personas naturales no podían entender qué era lo que estaba pasando con aquellas personas que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Primero era que empezaron a hablar nuevas lenguas, empezaron a sentir el fuego y el poder del Espíritu Santo sobre ellos, en ellos, y no solamente sentirlo, sino que también es manifestarlo. Y hay muchas personas que no saben, aleluya, que cuando entran al Evangelio son libres y viene sobre ellos el Espíritu Santo, no se están dando cuenta el poder que ellos están recibiendo. En este video vamos a empezar a hablar del poder que tiene el Espíritu Santo. Primero, gloria a Dios, llegó el tiempo de Dios, que es el tiempo de Jehová, que era en el Antiguo Testamento, donde Jehová hacía grandes milagros y grandes prodigios. Luego llegó el momento de Jesús, donde Jesús hizo cosas poderosas, no se puede decir más. Pero luego el mismo Jesucristo dice que les dejaría al Consolador, al Espíritu en verdad, que los guiaría a todo camino de justicia y a todo camino de verdad. Quiere decir que en este momento nosotros estamos tratando directamente con el Espíritu Santo. Y cuando te hablo que estamos tratando directamente, es que cuando tú mencionas al Espíritu Santo, cosas poderosas pueden ocurrir en el mundo espiritual. Posiblemente tú por incrédulo no creas las cosas que están pasando detrás de todo lo que nosotros humanamente podemos ver. Pero cuando nosotros entramos, aleluya, nos entramos al mundo espiritual, podemos ver el poder que tiene el Espíritu Santo. Primero, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de la forma que tiene el Espíritu Santo de tratar con los humanos. Primero, el Espíritu Santo tiene la manera y la función de tener un orden establecido en la tierra. En pocas palabras, ahora mismo, él es que está, gloria a Dios, gobernando muchas, muchas cosas sobre la tierra, porque es el tiempo del Espíritu Santo hasta que Cristo venga a nosotros. Quiere decir que dentro del orden espiritual, todo lo que va a pasar aquí en la tierra es establecido, es determinado por el Espíritu Santo de Dios. No hay nada que se mueva sin que el Espíritu Santo de Dios lo sepa, sea en el cielo, sea en la tierra, o sea aún en el mismo infierno. Y por eso, mis amados hermanos, el Espíritu Santo tiene una función tan poderosa que aún nada sobre la creación espiritual puede escudriñar tanto la vida espiritual, tanto de un humano como de un ser celestial, aún como el mismo Dios. Podemos ver, mis amados hermanos, que se habla que el Espíritu Santo es el que senda lo más profundo del hombre, es el que entra, gloria a Dios, y aún lo más profundo de Dios lo conoce el Espíritu Santo. Ya tú puedes ver el poder que él tiene, gloria a Dios, para manifestarse sobre nosotros. Quiere decir que en Ezequiel, aleluya, 36, todavía el Espíritu Santo de Dios no estaba, pero dice, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Quiere decir que cuando se habla que dentro de cada persona está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, aleluya, habitando dentro de nosotros, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que el Espíritu del que creó todas las cosas, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que no podemos ver, está dentro de nosotros cuando nosotros lo recibimos. Ahora, ¿qué acontece? Nosotros no vemos nada porque no creemos. Nosotros no vemos nada porque todavía no entramos al misterio que Dios durante mucho tiempo está tratando de decirme, de decirnos a nosotros, cuando dice, pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos. En pocas palabras, la función del Espíritu Santo dentro de nosotros es que nosotros andemos en el estatuto de Dios, vamos a decir, en las leyes de Dios, en las cosas que Dios haga. Por lo tanto, si Dios le entregó al Espíritu Santo todos los dominios, todos los poderes por avisto y por haber, entonces para nosotros con el Espíritu Santo dentro no hay nada imposible, no hay nada que se escape. Déjame decirte, mira, que hay muchas personas que han tenido la experiencia de que son sacadas de su cuerpo y traspasan paredes. Hay personas que han tenido la experiencia de que sin moverse de su casa, han escuchado conversaciones, han entendido cosas que nadie le ha dicho, aleluya, y esto es porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Hay algo tan poderoso dentro de ti, mi alma te adora, que aún te ayuda a discernir el principado que se mueve, la potestad de que se mueve y aún así te dice cómo tú debes, bendito sea el nombre de Jesús, te hacer las cosas. Cuando tenemos nosotros el Espíritu Santo es cuando entendemos, es cuando tenemos la fe, cuando creemos, aleluya, que Él lo puede todo y que está dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizarlo? ¿Cómo se puede utilizar el poder del Espíritu Santo? Primero, nosotros tenemos un sometimiento y tenemos que estar limpio delante de Dios, aleluya, para que el poder del Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros. Nosotros podamos ver milagros y prodigios, podamos ver paralíticos que se levanten. Y tú me dirás, Jennifer, pero tú estás hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Tú acaso has vivido cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo? Claro que sí. Si yo le estoy hablando es porque el poder del Espíritu Santo se ha manifestado delante de mis ojos, se ha manifestado delante de mí. Pero hay muchas personas que no han visto porque no creen, porque no entienden, aleluya, que el poder de Dios se mueve sobre sus venas, se mueve sobre su sangre, está dentro de ello. Con simplemente tú hablar y creer en la palabra instantáneamente, el Espíritu Santo se activa dentro de ti, sea para una oración, sea para tú pedir por alguien, sea para tú entender, vamos a decir, las intenciones de tus enemigos. Todo esto lo hace el Espíritu de Dios, aleluya. Ahora, hay más. No solamente esto hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de bautizarte para que tú hables diferentes tipos de lenguas, sean lenguas angelicales, sean lenguas terrenales o sean lenguas que pertenecen al mundo espiritual, porque hay diferentes tipos de lenguas. Hay lenguas que pertenecen a nuestra habitación, vamos a decir, a nuestra dimensión, que son lenguas que son terrenales, que se hablan en la tierra nada más, que no se hablan en otro lugar. Hay lenguas que son angelicales. Escucha muy bien, lenguas angelicales. ¿Quién sabe cuánto tipo de lenguas angelicales pueden haber allá en el reino de los cielos? Porque hay misterios escondidos que solamente el Espíritu Santo puede manifestar y puede revelar. Nosotros no lo sabemos porque nosotros no entramos a la revelación de lo que el Espíritu de Dios muchas veces quiere hacer con nosotros. Están las lenguas angelicales, están las lenguas espirituales que se mueven, vamos a decir, en el mundo espiritual. Los demonios hablan una lengua. Ahí vamos a decir otra creación de parte de Dios, seres de parte de Dios creados dentro del mundo espiritual que también hablan otras lenguas. Y todo esto el Espíritu Santo de Dios se lo sabe. Todo esto el Espíritu de Dios se lo sabe. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene un poder tan fuerte, mi alma adora el nombre de Jesús, que conoce todos los misterios, todo lo que está oculto, todo lo que habita en el plano físico, todo lo que habita en las dimensiones espirituales, el Espíritu de Dios lo conoce. Por lo tanto, como conoce cada cosa que está y es conforme a tu capacidad, conforme a tu entendimiento, entonces tú tienes que entrar a la revelación y entrar a la relación con el Espíritu Santo para que Él te pueda determinar el poder. Y así tú vas a recibir, no un poder tuyo, tú vas a recibir el poder que tiene el Espíritu Santo en sí, al Espíritu Santo, haciendo el trabajo dentro de ti, haciendo la función dentro de ti. Aleluya, por eso es que en aquellos tiempos cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo que dice que vino en forma de fuego, aleluya, y vino sobre ellos y ellos empezaron a hablar nuevas lenguas y empezaron a sentir el poder. Imagínate, sintieron poder, sintieron fuego, sintieron fuerza. No hay ninguna diferencia de ese tiempo a este tiempo. Es que no hay ninguna diferencia. Nosotros estamos también viviendo los tiempos donde el Espíritu Santo, cuando nosotros lo recibimos, entra dentro de nosotros. Y cuando nosotros permitimos que Él esté ahí, para nosotros no hay nada imposible sobre la tierra y sobre el mundo espiritual. Aleluya, por eso ustedes ven que cualquier blasfema que usted quiera decir, por ejemplo, en contra de Jesús o de Jehová, se perdona. Pero no se perdona la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué no se perdona la blasfemia en contra? ¿Por qué no se perdona que tú, por ejemplo, hable una mentira acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué solamente del Espíritu Santo? Entiendan ahí y entren a la revelación que verdaderamente hay un poder poderoso dentro del Espíritu de Dios o en el Espíritu de Dios, mis amados. Entonces, ¿cómo tú recibes el poder del Espíritu Santo? Primero dicen que todos estaban unánimes, esperando la promesa. Primero nosotros tenemos un tiempo donde nosotros vamos a ser siempre transformados y cambiados. Recuerden que el Espíritu Santo también se constricta. Al Espíritu Santo muchas personas también lo cohiben. El pecado aparta también al Espíritu Santo. Inmediatamente una persona habitó en el pecado, el Espíritu Santo se aparta. Entonces, todas estas cosas pueden hacer que el Espíritu de Dios se vaya y rompa la conexión con nosotros. Aleluya. O sea que para tú poder recibir al Espíritu Santo y portar las cosas que el Espíritu Santo pueda despertar dentro de ti, tenemos que tener una conexión con Dios. Una conexión espiritual. Tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo. No conforme al diseño de otra persona, conforme al diseño que tú tienes. Porque cada persona tiene una capacidad espiritual. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede manifestar en una persona en forma de milagro, en forma de prodigio. Se puede manifestar también en una persona con ciencia, sabiduría y conocimientos. Se puede manifestar en una persona que cuando la persona adore, también los paralíticos se levanten. Ese es el poder que el Espíritu Santo está utilizando. El Espíritu Santo puede venir también en el cuerpo de una persona y liberar a personas que tienen problemas de locura. Personas que están atadas en diferentes tipos de áreas. Personas que están en el alcohol, en la prostitución. Personas que tienen todo tipo de espíritu que lo atormenta. Esta es la función que viene a ser el Espíritu Santo. Aleluya, viene a ser un despojo. Cuando nosotros somos libres de todo eso, el templo está limpio y el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive, aleluya, algo, una parte de Dios dentro de nosotros. Y si vive esa parte de Dios dentro de nosotros, entonces ahí es que nosotros tenemos la conexión directa con el que todo lo creó. O sea, no hay límite para nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabes qué pasa? Porque hay muchas cosas que nosotros no las vemos. Bienvenida Rocío. No las vemos en el mundo físico. Cuando en verdad el Espíritu Santo quiere hacerlo. Mira, en muchos lugares el Espíritu Santo ha querido moverse, hacer milagros. Aleluya. Pero en lugares donde Dios se quiere mover y hay contienda, hay chisme, hay todo, división y hay tantas cosas feas. El Espíritu Santo se queda ahí y no fluye, no se mueve. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fluye en un ambiente de unión, en un ambiente donde las personas crean que han invitado al Espíritu Santo y que Él va a hacer la función dentro del lugar. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, yo no siento al Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, ¿cómo tú sientes al Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede manifestarse en forma de un fuego. En forma de un fuego. Puede hacer que ese fuego te ande aquí a la cabeza. Hay mucha gente que ese mismo fuego le han dado la espalda. Hay personas que el Espíritu Santo de Dios empieza y llena a esa persona como de un calor, de un calor en el cuerpo entero. Y esto es que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo con la persona. Hay gente que han sentido esto. Aleluya. Es porque el Espíritu Santo está sobre esa persona. Gloria a Dios. Y quiere hacer algo con esa persona. Por eso tú ves que cuando la persona es libre, que es verdaderamente libre, empieza a abrir su boca y empieza a ver cambio en quien escucha. Quien convence no es el humano. No. Quien convence se llama el Espíritu Santo. Tú abres la boca, Él llena la boca de palabra. Tú haces un acto de fe, Él hace, gloria a Dios, la obra. Tú, por ejemplo, gloria a Jesús, ora a Dios. Él sabe cómo interceder delante de Dios. Todo el Espíritu Santo de Dios lo hace. Fluye en todas las áreas. El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que mucha gente dice, no, porque usted no tiene la fuerza de derribar un principado. Nosotros no tenemos la fuerza de hacerlo. Nosotros no tenemos la fuerza de pelear con el reino invisible. No tenemos la fuerza humanamente de pelear con un brujo que tiene poderes sobrenaturales. No tenemos la fuerza de pelear con un satanista que invoca un demonio y tiene la capacidad de convertirse en cualquier cosa o de tener algunos poderes en el mundo físico que tú como humano no lo tienes. Pero cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Santo conoce cómo desactivar, cómo desactivar un altar. Miren, en una ocasión, gloria a Dios, yo estaba en mi habitación y yo terminé ya de orar y todo. Bendito sea el nombre de su Adonai, está acostado conmigo ahí, yo estoy ahí al lado de Adonai. Y viene a entrar un demonio, va a entrar un demonio. Pero inmediatamente el Espíritu Santo, entre despierta y dormida, me hace hacerle así a la mano. Fua, como que estoy atando y estoy reprendiendo algo. Pero el Espíritu Santo me está diciendo a mí que ha entrado un demonio y que lo reprenda. Y yo estoy hablando unas lenguas, pero conscientemente yo estoy escuchando las lenguas que estoy hablando, unas lenguas espirituales. Bendito sea el nombre de Jesús, pero yo sé que yo no soy la que le estoy hablando. Yo sé que no soy yo la que le estoy hablando, sino que inconscientemente en un estado entró una entidad, entró un demonio a donde nosotros estábamos y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que tiene el poder, que tiene toda la autoridad, empezó él mismo a reprender para que eso no entrara. Tú me dirás, Jennifer, pero el Espíritu Santo se podía poner en la puerta y podía reprender. Pero ¿qué dice aquí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando algo va a pasar, cuando algo viene a entrar, ya él está activo dentro de nosotros. Tú ves que en muchas ocasiones va a pasar algo y el Espíritu Santo de Dios te lo avisa. Hay personas que el Espíritu Santo la despierta a las 3 de la mañana. A mí me está despertando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¿Para qué? Para orar. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a estar el día, cuáles son las contrariedades que va a haber en el día. El otro día, mis amados, el Espíritu Santo me despierta en la gloria a Dios en la madrugada. Digo, yo tengo esa inquietud. Y antes siempre de salir, mis amados, de salir, porque ustedes saben que recientemente estoy manejando y estoy haciendo un trabajo de manejo por la mañana. Y ese trabajo de manejo me permite a mí moverme a otros lugares. Y hay muchas personas indecentes en la calle que no saben cómo moverse. Y, por ejemplo, yo no puedo decir que soy profesional, pero el Espíritu Santo de Dios da el conocimiento, la sabiduría, para uno poder moverse y uno poder hacer las cosas de Dios bien. O uno poder hacer las cosas, el trabajo que le pertenece a uno como humano, uno tiene que hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me levanto en las mañanas, como yo tengo a Donay, déjenme contarle a otra. Dios me permitió, gloria a Dios, poder solicitar un dinero en el banco. Del banco, entonces yo agarré y lo invertí, vamos a decir, en un carro. Luego de ese carro, claro, ya he invertido, le invertí el dinero. Y de ahí entonces me pongo a hacer algo en las mañanas. Vamos a decir, no porque, mis amados, vamos a decir, yo tenga las peores necesidades. No, sino porque uno tiene que hacer algo para que la mente se le desabilite. Y le cuento que cuando salgo en la mañana, que voy por un lugar, bendito sea el nombre de Jesús, yo voy por una calle, voy saliendo casi mente a los, vamos a decir, a los peajes. Y cuando voy saliendo a los peajes, viene un camión detrás de mí. El camión, los camiones son muy indecentes. Los camiones, si ven un carro pequeño, o si ven, vamos a decir, alguien manejando, ellos no tienen que ver, ellos se van a llevar a la gente por delante. Y de repente, yo sé que yo tenía como que esa inquietud, y yo sé que yo siempre oro. Y de repente, yo estoy mirando, y siento que el Espíritu Santo de Dios me da la estrategia, porque el camión vino inmediatamente para encima de mí, a llevarme para encima, literalmente. Y el Espíritu Santo de Dios me da la estrategia, inmediatamente hago el movimiento, y salgo de las garras del camión que venía detrás de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínate, si el Espíritu de Dios, que sabe todo lo que va a pasar contigo día por día, tiempo por tiempo, no te da a ti las notificaciones, no te da a ti la estrategia, no te avisa, y usted no se percibe, y usted no utiliza, gloria a Dios, lo que Dios ha depositado dentro de usted, cómo usted va a sobrevivir, cómo usted va a avanzar. Usted no va a avanzar de la forma que tiene que avanzar, porque tenemos el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que sabe lo que va a acontecer, apercibe las cosas que van a pasar, y Él te está dando a ti la estrategia, aleluya, el movimiento para que tú puedas moverte, te da el conocimiento, la sabiduría, te da el poder, para que tú puedas sobrevivir en tu hábitat, para que tú puedas hacer las cosas en tu hábitat. También en una ocasión yo le he dicho que el Espíritu Santo escudriña todo del hombre, el Espíritu Santo, si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, hacemos dos horas de video, nada más hablando de las cosas que hace el Espíritu Santo, aleluya. Yo recuerdo también que un día yo llegué a un culto que tengo, vamos a decir, el Espíritu Santo tiene esa conexión tan especial, porque a veces decimos que somos nosotros, pero no somos nosotros. Cuando nosotros estamos en el Evangelio y hemos recibido el Espíritu Santo, aleluya, Él es quien abre todo nuestro conocimiento, todo nuestro entendimiento para poder saber y entender las cosas. Yo recuerdo que yo llego a esa iglesia, llego con la compañera mía del Ministerio Ibelice, y cuando llego inmediatamente, veo a una muchacha y cuando la miro, escucho una voz audible dentro de mí. Escuché la voz de la muchacha que habló y dijo, ahora viene esta, yo no sé qué hace esta aquí. Así, mire, literalmente, fue como que si yo estuviera hablando con la boca, pero yo sé que la persona no movió los labios, la persona no abrió la boca, la persona no habló. Simplemente, el Espíritu de Dios me permitió escuchar la voz de la persona dentro de mí, así como yo le estoy hablando audible, mis amados, audible. Yo escuché la intención, escuché la forma que esa persona estaba hablando dentro de sí. Gloria a Dios. Y usted dirá, pero es imposible, porque nadie puede, nadie tiene esta capacidad, nadie lo hace. El Espíritu de Dios que está dentro de vosotros, que tiene poder, si tiene la capacidad, de hacernos entender a nosotros cosas. Y no fue que yo lo entendí, fue que yo lo escuché. Fue que yo lo escuché. Yo sé que esa persona, durante mucho tiempo, tenía ciertos, ciertas cositas conmigo. Yo no tengo problemas con nadie. Hay personas que, solas, bueno, y yo, bueno, saludo a todo el mundo. Pero sé que, por ciertas cosas, esta persona tenía como que eso conmigo. Era una sierva. La sierva parece que anteriormente había tenido como un pequeño encuentro con el papá de Adonai, hace muchos años. Y esa persona, durante yo tuve ese tiempo ahí, en ese lugar, esa persona, yo no le caí bien, literalmente, y nada de eso. y el Espíritu de Dios me permitió a mí escuchar, escuchar esa palabra dentro de la mente de esa persona y me permitió a mí escuchar la audible. Estos son una de las cosas que cuando tú tienes el Espíritu de Dios, esto se llama el discernimiento, que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, conoce las intenciones del corazón, permite que tú conozcas, miren, yo conozco las intenciones de cada cosa, la gloria y la gracia del Señor. No porque yo sea especial, sino porque si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, nosotros tenemos la capacidad de entender cosas, puedo entender cosas que están a kilómetro y no sé cómo lo sé. ¿Cómo lo sé? El Espíritu Santo de Dios lo sabe. Él no tiene secreto contigo. Se dicen ni las intenciones. Gloria a Dios, porque hay muchas personas que, mire, a mí esencialmente me engañan, a mí me engañan, ya porque no sé, yo diría que ya es como una parte como estúpida o inocente. Disculpen, estúpida no es una mala palabra aquí. Es como, es como vamos a decir, una pequeña inocencia que uno tiene y yo creo que por eso el Espíritu Santo activa, pero puedo conocer las intenciones, no sé, puedo sentir desde distancia. Mira, yo hablo con una persona y yo puedo sentir cosas de esa persona. Vamos a decir, eso es como un misterio, pero yo sé que eso esencialmente yo no lo tengo, sino que el Espíritu de Dios que está dentro de mí me ayuda a entender. Y por eso yo he visto como que mucha, vamos a decir, en muchos lugares, como muchas personas, porque a uno le duele verdaderamente, en ocasiones, como que ciertas cosas, sin más cuando hay algo como que en contra de ti, que tú como que no lo puedes solucionar, porque es algo que no está en tus manos, es algo espiritual que tiene la persona, tú no puedes solucionarlo, tú te tienes que ir a orar. Ustedes me entienden. Entonces, uno entiende todas estas capacidades, por ejemplo, demonios que se mueven dentro de los cuerpos, pensamientos, intenciones, yo conozco intenciones de la persona, de cada persona, conozco las intenciones, a ver si a mí, por ejemplo, pueden engañarme ya porque no sé, pero el Espíritu de Dios me permite a mí navegar, vamos a decir, en estas áreas. Me permite entender algunas cosas también, algunas cosas que van a pasar. Me permite entender, me permite entender también, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, las enfermedades, me permite entender, déjenme contarle esto, me permite entender, cuando una persona, como que es pareja de otra persona, me permite entender esto, me permite saber, he tenido como que esto también, como que vamos a decir, como que tengo esa conexión de entender cuando el Espíritu de Dios está uniendo una pareja, sea una pareja en el mundo, o sea parejas aquí, en el Evangelio, pero yo no indago mucho esa parte, ¿saben por qué? porque las personas tienen que tomar sus propias decisiones, sus propias decisiones, ustedes tienen que tomarlas, entonces hay muchas cosas que el Espíritu Santo de Dios te da, capacidades que el Espíritu Santo de Dios te da, que tú quizás no las entiendes, porque no te ha puesto a entender la conexión que tienes con el Espíritu Santo, y entender que si la palabra dice, que Él iba a depositar dentro de nosotros su Espíritu, es porque hay cosas grandes con nosotros, dentro de nosotros hay cosas grandes, que nosotros tenemos la forma, la manera y la estrategia de utilizar, entonces, estas son una de las pocas cosas, que le he mencionado, que puede hacer el Espíritu de Dios, dice el Nil, romper, derribar principados, entender las intenciones del corazón de la persona, los pensamientos, entender las cosas ocultas que están detrás, que las personas naturales no pueden entender, todas estas capacidades te las puede dar el Espíritu Santo, de darte poderes de sanidad, poderes aún de tú ver a una persona muerta, y el Espíritu Santo decirle, mira, dile a ese que se levante, y no lo haces tú, lo hace el Espíritu de Dios, porque este es el poder que tiene, la capacidad de con una simple oración, guiada por medio del Espíritu de Dios, poder librar a una persona de que muera, poder librar a la persona de que cometan tragedias, pueden acontecer muchas cosas, tú teniendo al Espíritu Santo de Dios dentro de ti, miren, hay personas que físicamente tú la puedes ver mal, malas personas, con malas acciones, miren, con acciones terribles, pero muy dentro de mí, yo entiendo, que esa persona no es alguien como malo, no es alguien como que lo que está presentando, simplemente es como un caparazón, que tiene puesto, gloria a Dios, está presentando esta forma, se está cubriendo, se está guardando, y el Espíritu Santo te hace entender, detrás de ese caparazón de la persona, eso hace el Espíritu de Dios, te permite a ti entender cosas, cosas sobrenaturales, cosas poderosas, te ayuda, te lleva a lugares, te abre los oídos espirituales, te abre la vista espiritual, hace muchísimas cosas, por eso se llama, por eso, por eso muchas personas le dicen, como Cateri Krugman, le decía, mi amigo, el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, no hay nada oculto, no hay misterio, que no haya de ser revelado, Él lo sabe todo, cuando se habla de que, el Espíritu Santo, de escudriñar, aún lo más profundo de Dios, lo más profundo del corazón del hombre, las intenciones, todas estas cosas, el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo, esto es lo mínimo, para Él no hay nada imposible, así que mis amados hermanos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, gloria a Dios este video, vamos a dejarlo hasta aquí, bendito sea el nombre de Jesús, espero que les haya servido, después vamos a ir dando más videos, acerca del Espíritu Santo de Dios, estas son las palabras que Dios añadió, vamos a ir dando, yo siempre doy videos del Espíritu Santo, siempre, cada cierto tiempo, Dios me pone a dar, video del Espíritu Santo, Alexander, no, yo tengo a, ya yo tengo a Dios en mi vida, el que tiene a Dios, no le hace falta nada, solamente Dios añade, así que mis amados hermanos, vamos entonces, gracias, espero que les haya gustado, este tema, vamos a ver, quien ha tenido la experiencia, con el Espíritu Santo, estas son partes de mis experiencias, las que yo he tenido, gracias, filipense, 413, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, gracias, muy bien, mis amados, entonces, si hay alguien que quiere aceptar, aquí, hay alguien que quiere aceptar, aquí a Dios, este es el momento, ya hemos terminado el video, este es el momento, aleluya, muy bien, vamos a orar entonces, para despedir este video, espero que les haya gustado, le invito a que compartan, gloria a Dios, a que,